Este es el área de la cocina, también estuvo La viga también Toda esta zona Este es el área de la salita También ya estuvo Los cuartos pues no entro porque pues Ya sería un poco atrevido en mi parte, excepto este que está desocupado Este sí Este también ya quedó